Hola amigos, con mucho cariño les presento La dulzura de su boca de Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo, y dice así. La dulzura de su boca de Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo, y dice así. La dulzura de su boca, aunque es inútil lo sé, si me tomo la botella, pues el efecto se va, y yo más me acuerdo de ella. Vuelve mi amor que no sé, y a la fecha en que yo vivo, solo sé que el cruel dolor, se me convirtió en castigo. Esta angustia de esperar, a mí ya me está matando. Que cuando vuelva tal vez, ya me estarán enterrando. Aunque es inútil lo sé, si me tomo la botella. Pues el efecto se va, y yo más me acuerdo de ella. Vuelve mi amor que no sé, y a la fecha en que yo vivo, solo sé que el cruel dolor, se me convirtió en castigo. La dulzura de su boca de Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo, y cantó Luis Moreno, el ruiseñor. Gracias, 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 y hasta la próxima.